Peter Fishley y David Weiss, dos artistas suizos quienes trabajaron juntos durante más de tres décadas, produjeron en ese lapso un nutrido cuerpo de obra que incluye video, escultura, dibujo, fotografía e instalación. Actualmente el Museo Jumex presenta una retrospectiva de estos años juntos bajo el título ¿Cómo trabajar mejor? Una de las cosas que se destaca de su obra es que esta idea de trabajar en dupla la transmitieron en su trabajo en dos aspectos principales. Primero, a través de los personajes que crearon Rata y Oso, que aparecen en varias obras de diferentes formatos, en videos, en dibujos, en unos muñecos que tenemos aquí que son parte de la colección Jumex. Y en el segundo aspecto es en la exploración de conceptos duales. Estos dualismos, estos opuestos siempre presentes mediante sus alter egos, fueron su forma de expresar un trabajo en diálogo constante. Esta retrospectiva abarca obras desde 1979 a 2012, año en que falleció David Weiss. Aunque es una retrospectiva, no está organizada cronológicamente. Entonces, más bien, sí existen varias series de trabajo que produjeron los artistas y estas series se han distribuido a lo largo del museo y algunas se han combinado. La noción de trabajo artístico de esta dupla, Fishley y Weiss, no se opone a que el trabajo artístico, a que el proceso creativo se vea permeado por una cuestión lúdica. De hecho, los linderos quedan desdibujados en fotografías a doble exposición, en esculturas e instalaciones que juegan con el espacio, con la idea misma de proceso, en donde el movimiento de una pieza genera cambios en otra, en una secuencia asombrosa. Esta serie, que lleva por título Equilibrio, reflexiona sobre la idea de trabajar para lograr algo que por su propia naturaleza es efímero, como estas piezas a punto de caer. Otro punto de reflexión es su idea de la imagen. Y un poco también haciendo alusión a la idea de que en el arte se eligen las imágenes más bellas o se eligen imágenes que retratan objetos que tienen cierto valor y que por ese valor entonces son arte. Tenemos una instalación de proyecciones, de diapositivas que se llama Preguntas. Luego, en el primer piso, tenemos una instalación muy impresionante que se llama De Pronto Este Panorama, que es una serie de esculturitas de arcilla, cada una en un pedestal, que los artistas empezaron a producir desde el principio de los 80. Peter Fishley y David Weiss, Cómo Trabajar Mejor, permanecerá en el Museo Jumex hasta el mes de septiembre.